Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vinimos a la molienda de caña de azúcar para que vean el procedimiento prácticamente artesanal hecho con mulas, creo que son mulas esto si no me equivoco todo comienza en este lugar con estas dos mulas que están corriendo en círculos haciendo girar ese mecanismo que tiene dos rodillos de acero que van comprimiendo la caña de azúcar meten por este lado la caña de azúcar y por el otro lado sale prácticamente hecha papel y al comprimirla extraen el líquido que contiene ese líquido va por un tubo por aquí debajo de la tierra y sale de este lado aquí aquí va cayendo el líquido que está siendo exprimido en la parte de arriba luego este líquido lo van a pasar para este otro recipiente que está hirviendo está lleno de abejitas por acá están manteniendo usan la misma caña de azúcar seca para mantener el fuego encendido para hervir esto para bueno extraer la mayor cantidad posible de agua del jugo de la caña de azúcar lo que se obtiene de aquí es una especie como de miel un poquito espesa que la van recogiendo y la pasan para este tambo luego de este tambo lo pasan a este otro recipiente donde lo vuelven a calentar para extraer un poquito más de humedad para obtener este piloncillo aquí ya se está secando bueno este sería el horno que utilizan para este recipiente verdad para hacer el segundo proceso y aquí están haciendo la cachaza ahora vamos a preguntar mejor el procedimiento de cómo se obtiene la cachaza también y la cachaza cómo se obtiene cuando empieza a hervir el jugo le sacan todo lo que se le encima ah lo de arriba ah esa es la cachaza y lo de abajo sería el piloncillo entonces como la miel que queda es el piloncillo ah está bien entonces esta es la cachaza ahora entendemos la cachaza es lo que queda como la costra que queda flotando en la parte superior del líquido y el piloncillo es la miel que se va haciendo al hervir durante varias horas el jugo de la caña de azúcar ahí está gracias está bien dulce bueno es como si no es agua con azúcar es un sabor más rico igual no te lo tienes que tomar de poquito porque se debe echar azúcar bueno aquí ya detuvieron un poquito la producción para cargar más caña de azúcar en la parte central vamos a mirar un poquito más de cerca este trapiche que es un mecanismo de cilindros de acero que van comprimiendo la caña de azúcar entra por este lado sale casi casi papel por este otro lado y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.